Nadie aprecia la crítica de cine. Esa es una verdad incómoda rechazada por aquellos que durante años sean o nos hemos dedicado a desmenuzar lo que pasa en la pantalla de plata. ¿Cuál es la función que deben de tener quienes se dedican a la crítica? ¿Es esta relevante para la audiencia? De eso y más hablaremos en esta entrega de The Dailies. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta entrega de The Dailies en el episodio 103 en el cual técnicamente ya podríamos sindicalizar el programa y solo para celebrar eso vamos a agregar algo de color. Oh wow, maravilloso. Vamos a hablar de un tema que ha estado en algunos sectores especializados, los cuales como sabemos no tienen mayor trascendencia con el público en general. Y quiero empezar con una anécdota. Hace algunas semanas me encontré después de una función de prensa para la película de Misántropo con un buen camarada que es Héctor El Graf. Él es un diseñador, es una persona talentosísima, también trabaja haciendo cómics, siendo rotulista y también hace crítica. Tiene un sitio que deben de, si no lo conocen, deberían de conocerlo porque relacionado con lo que es el medio del cómic, del entretenimiento, es fabuloso. Y estamos hablando desde luego de La Cueva del Nerd. Después de esa función de esta película, que ojo, era la película de Misántropo, fue distribuida por nuestros amigos de Diamond Film, si no me falla la memoria. Y platicamos un poco impresiones que tenemos sobre la película y surgió algo que fue muy interesante porque es algo que ya hemos platicado incluso en otros momentos con otros compañeros y que cada vez vemos a menos gente que conocíamos dentro de las funciones de prensa. Al parecer ya somos una especie de especie en extinción porque ya veíamos muchos más influencers y personas que tal vez no eran de nuestros tiempos, pero bueno, eso es normal, no son las nuevas generaciones. La cuestión es que no eran precisamente nuevas generaciones de personas que se dedicaron al comentario especializado, en este caso de cine, sino que pues muchos de ellos únicamente grababan el videíto en TikTok, lo subían por allá. Y yo sé que eso es un cliché, seguramente es en un trabajo mucho mayor, pero que no eran precisamente personas o que trabajaran para un medio bien establecido o que hubieran creado su medio establecido. Digo, ahí está la cueva del nerd, ahí están churros y palomitas, por ejemplo, que ya llevamos casi 20 años trabajando en algunos casos en esto desde el sector independiente. Y que simple y sencillamente pues era como que muy fácil decir, ah, caray, estos inflarcillos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando por allá? Pero bueno, esto no es algo nuevo. Lo mencionaba porque también en festivales de cine de repente tenías en la fila cuando estás recogiendo. Lo platicamos con Enrique Vázquez y él nos compartía, por ejemplo, algunas capturas de las credenciales de acreditación. Pues estaba lo que debería ser la acreditación de prensa y de repente pues la acreditación de creador de contenido. Que ojo, yo honestamente no lo veo como algo que demerite la obra. O sea, contenido es una palabra tan general que muchos han visto como que devalúa un trabajo. Pero pues es que todo es contenido, lo cual es como que lo bueno y lo malo. Pero de repente para los reporteros de la vieja guardia, pues eso podría como que demeritar que te junten con esos, ¿no? Y recordaba también, por ejemplo, cuando hubo un evento de Barbie, una compañera, un amigo, precisamente se quejaba de que no, es que cuando van a venir el talento Rayan Gosling y Margot Robbie, desde luego Greta, queremos verla. Y cómo es posible que tengan sus filas privilegiadas por allá esos de la prensa y esos influencers. Entonces, si nosotros como prensa nos estamos quejando de que tal vez no nos están dando el lugar que supuestamente merecemos y ese se lo están dando los influencers. Recordemos que hay alguien que todavía está más atrás por parte de la audiencia y que quisiera estar por lo menos en el lugar que nosotros estamos, ¿no? Un poco más privilegiado, ¿no? Pero bueno, ojo porque es curioso cuando uno de repente ve cómo se ha ido desplazando las figuras que hablan acerca del cine, en este caso acerca de los medios. Pues uno puede llegar a distintas verdades incómodas, ¿no? El auge que tenemos de nuevas voces, pues estas nuevas voces nos están reemplazando y no es algo gratuito. Figuras, por ejemplo, del analista, que yo quiero creer que yo estoy más en ese sector, ya que no hago, hago algo de periodismo, pero no tanto enfocado en el cine, más bien en cuestiones de tecnología. No hago reportaje. Bueno, sí, cuando hago coberturas de festivales estoy haciendo reportaje y estoy haciendo entrevistas en cito. Ya tenemos un video que en su momento explotó y después no va a tener trascendencia sobre una, por ejemplo, una mesa de discusión sobre la piratería. Y eventualmente daré mi análisis sobre ese tema, que sabemos que es muy fácil de decir. Y pues estamos viendo cómo se están reemplazando todas estas cosas, ¿no? O sea, el reportero in situ que con un celular empieza a grabar y comparte hasta fotos, nada más sin dar contexto. Eso no es una labor de reportaje, no es una labor de investigación. O sea, es nada más estar ahí, tengo un celular y lo puedo transmitir. Y eso ha estado reemplazando poco a poco a los periodistas. Y dentro del medio del cine, cada vez hay menos periodismo enfocado en el cine. O sea, puedo contar por lo menos a dos personas que se hacen trabajo de eso. Amigos como el buen Vicente Gutiérrez, amigos como Arturo Aguilar, que se hacen un análisis y un desglose y un trabajo de revisión. Que no es únicamente compartir la nota que te mandan los de Relaciones Públicas para que hables de una película o de algún evento. Y esas figuras están en extinción. Yo me quiero creer que estoy también colaborando en cierta medida con eso, gracias a los análisis que tenemos, ¿no? Pero nuevamente estamos siendo reemplazados. Lo mismo pasa con la crítica de cine, ya que una figura que de repente alcanza popularidad, como Javier Ibarreche, gracias a TikTok, pues él tiene mayor presencia en galas, en presentaciones alfombras rojas. Y qué chido, hace un trabajo en el cual él es una figura más amable, más agradable, más buena onda, que el cliché del viejo amargado del crítico de cine que nada le gusta. O que de las figuras que ya tenemos establecido, muy chido, me da mucho gusto por su logro. Y eso nos ayuda a reflexionar precisamente sobre lo que está pasando en estos otros sectores, ¿no? Pero bueno, si bien aquí tenemos algunos detalles, por ejemplo, tenemos sectores más especializados que nos gusta aceptar a continuar el diálogo. Una película no termina únicamente cuando termina la proyección, sino queremos seguir continuando con el análisis, con saborearla, entenderla de mejor manera. Y nos empezamos a acercar con otras personas o queremos leer o escuchar a personas que sabemos que pueden tener visiones que enriquezcan esa visión. Y tristemente, pues vemos que el público en general más bien prefiere ver de repente, mejor dime cuánto tienen Rotten Tomatoes. Ah, tanto porcentaje. Ah, sí, qué bueno. Y esa es una discusión que ya está un poco desgastada. Me da un poco de risa de repente eso, porque Rotten Tomatoes no funciona como la mayoría de las personas creen que funciona Rotten Tomatoes. Ya que esas métricas binarias que supuestamente te ayudan a ver si una película es buena o mala, poco tienen que ver con la calidad que tiene la película para un sector específico. Caso muy concreto. Yo vi ayer la película de Megalodonte 2 de Trench, el abismo, y me la pasé súper bomba en la película. Sé que es mala. La segunda mitad, honestamente, tiene cosas muy conflictivas. El payback con algunos onliners ridículos, se tardan demasiado en eso. Las viñetas no están muy bien montadas. Pero en la función en la que yo estuve, de repente, habíamos cuatro personas que estábamos todas en la misma onda. Sabíamos que íbamos a ver tiburones gigantes por allá, que no hay tantos, pero sí hay más que en la primera de Dead Meg. Y nos la pasamos increíble en la película. Y eso no significa que no voy a poder reconocer que la película tiene muchísimos problemas, pero también tiene grandes aciertos, sobre todo en los efectos visuales cuando comparamos con las últimas películas de Marvel o DC. No, hombre, se las lleva completamente de calle. Pero entonces había amigos que me compartían críticas de Rotten Tomatoes en el Discord de Charlas y Palomitas. De hecho, en la descripción de este episodio pueden encontrar cómo llegar a este Discord para que se unan a la discusión y enriquezcamos nuestras visiones. Y me decían, pero tiene un 0% de calificaciones. Y yo, ¿y? Yo no me baso en esas opiniones. Aparte, solo tenía seis críticas y seguramente eran de algún, no sé, crítico amargado de Gatopardo o de alguno de esos medios, no sé, de Nexos, qué sé yo. Ojo, porque yo también en su momento colaboré con Nexos. Pero la cuestión que ocurre aquí es de que eso no lo puedes tomar como un fundamento para creer si una película es buena o mala. Pero muchos del público en general así lo están haciendo. Y ojo, porque si tú eres de esos que creen que eso te da un acercamiento sobre el valor de una obra, pues, ¿qué crees? Yo tengo un puente en Brooklyn que también te puedo vender si te interesa. Pero bueno, la industria del entretenimiento cuenta con varios factores. Y aquí ya hemos tenido algunas discusiones. La intención es ofrecer un producto cultural de consumo. Háganle como quieran. Es un producto, es cultural y se va a consumir. No me vengan con sus sermones de el arte por el arte. Sí, vayan a tratar de convencer a todos que deben de morirse de hambre solo por una visión artística integral. Este, pues, créanme que no puedes pagar únicamente con eso. Hasta el mismo Van Gogh se cortó la oreja. Ah, no, eso fue por otra razón. Pero murió de hambre y créanme que no es lo que buscan precisamente la mayoría de las personas, ¿no? Y recientemente tuvimos algo que es muy interesante. Y es el fenómeno del barrenheimer, que lo mencionamos en el video anterior. Y gracias a esto, públicos masivos, que bueno, se reactivaron las salas de cine, decidieron regresar al cine. Fue un fenómeno cultural muy padre. Y algunos de estos, de los asistentes, buscaban opiniones tal vez un poco más expertas. Y, por ejemplo, cuando a compañeras como a Fernando Solórzano se le cuestionó sobre la cinta, ella simple y sencillamente dijo que no le interesaba hablar de ella. Eso no hubiera trascendido tanto, pero para bien o para mal, dijo que había detalles que como que no le hacían sentir que valía la pena hablar sobre la cinta. Vayan a buscar los tweets si les interesa. Pero lo curioso es que hubo más reacciones después que hicieron que esto se saliera un poco más de control y las discusiones trascendieron más. Y ojo, porque son discusiones de gente que se pone a gritarle a la pared, porque eso es X o Twitter lo que es en este momento. Las reacciones no trascendieron tampoco. El comentario de Fer en realidad no trascendió y mucho menos para el público en general. Estamos hablando del nicho, del nicho, del nicho que se apasiona y empieza a gritar y expresar cosas, porque si a mí me gustó Barbie, desde luego que otra persona más reconocida que es especializada en esto le debería de haber gustado. Y si te dice que no valía la pena comentarla, escándalo, me siento súper mal por esto, pero bueno. Y aquí es donde empezamos a ver una especie de desconexión entre figuras reconocidas por mérito propio cuando se habla del análisis del comentario y de la crítica y el público en general. Estas desconexiones no han pasado por alto, en particular sobre aquellos que se dedican a la venta de los productos culturales. Y si bien hace tiempo una figura como un crítico de cine podía tener el peso como para compartir opiniones y ayudar al público a formar un criterio, hace años, más de una década me atrevo a decir, que esto no es algo tangible y es algo que no le afecta ni le importa al espectador en general. La figura del crítico tenía cierto peso porque no había tantas voces hablando del cine. El momento de la gloria en la televisión con Roger Ebert y Siskel precisamente, el juego de los pulgares, surgió en un momento en un canal que nadie pelaba, hasta hubo una serie animada ligeramente basada en eso, la del crítico, que es bastante divertida. Pero curiosamente surgieron en un entorno en el cual podían subsistir. Eso actualmente no puede volver a regresar. O sea, de repente si eras cinéfilo, querías ver a personas especializadas que tuvieron que pasar y modificar la fórmula precisamente para que se llegara a algo más accesible. Lo divertido era ver cómo discutían o cómo coincidían y con el paso del tiempo ver cómo se habían equivocado figuras tan reconocibles en el manejo de la crítica. Y ojo porque precisamente eran pocas las figuras que podían acceder a tener esa pequeña ventana, esa pequeña ventana para hablar de cine. Digo, tú puedes poner Canal 22, Canal 11 y seguramente encontrarás algunos programas allá, no sé, con entrevistas a actores, tal vez con críticas y comentarios, con expertos de cine que han trabajado en la crítica. ¿Cuántos gatos ven esos programas, honestamente? Son sectores muy mínimos los cuales buscan eso porque actualmente tenemos también una ventana de exhibición, válgame la expresión, increíblemente amplia en el cual abres YouTube y te encuentras con cientos de miles de opiniones referentes sobre temas y tú tienes que tratar de enfocarte en algo que vas a buscar porque te va a estar interesando. Y la figura del crítico tenía peso porque tenía alcance a esos medios en su momento y actualmente como ya tienes grandes cantidades de personas que tienen acceso precisamente para compartir sus opiniones, el crítico ha estado siendo dejado de lado cada vez más y perdiendo una relevancia que de por sí era poca y cada vez es menor. Y ha sido una figura tan prescindible como la del periodista. Y híjole mano, da tristeza porque si no hay una labor periodística, no hay una labor de investigación, no hay una labor de análisis, no vas a poder tener reportajes, no vas a poder tener compartición de notas. Y lo mismo pasa con estas figuras como de críticos especializados, de analistas, de personas que efectivamente se dedican para tratar de comunicar, de entender y ayudarte a entender mejor una obra o un tema en particular. Y son dos figuras que actualmente tú lo ves en los salarios. ¿Salarios a ustedes les pagan acaso por esto? ¿Están por los suelos? A pesar de las jodas que te estás metiendo por estas labores. Pero bueno, honestamente vamos a hablar del modelo de negocios. Bueno, no necesariamente modelo de negocios, pero ¿por qué le deberían dar importancia a los estudios o las distribuidoras a los críticos especializados? Si a final de cuentas es muy curioso porque tú vas a lograr tener mayor alcance contactando a figuras como precisamente estos influencers. Y eso es muy curioso. ¿Por qué? Porque bueno, este es un artículo que lo van a encontrar en las notas de la descripción del episodio. Hace algunos días mi buen camarada Vicente Cuterres me lo compartió y es una columna que ayuda a entender parte del problema. En esta se menciona que, por ejemplo, hay muchos detalles como efectivamente los críticos especializados, personas que se han preparado para esto, para la labor, pues ya a veces ya no podían ni siquiera acceder a las funciones de prensa que ya no eran de prensa ni de influencers. Y también aquí se llega a mencionar algo de que, por ejemplo, en Francia hubo un mega arroyo en el cual los embargos en los cuales tú puedes hablar bien o mal de una película o puedes publicar tus comentarios después de que viste la película con cierto tiempo antes de que ésta sea lanzada. Pues resulta que los influencers podían hablar antes y a los críticos ya casi ni los pelaban para las funciones de prensa. Esto, por ejemplo, pasó en Francia. Y sabes qué? Pues eran ciudadanos de tercera clase a los cuales nadie quería estar pelando. ¿Y por qué? Pues porque a final de cuentas logras un mayor alcance con estas figuritas de los influencers que con los críticos que igual ni les va a gustar la película. O sea, pues yo también como que no pago para que me pegues porque te voy a dar privilegios si a final de cuentas puedes atacar mi película. Y ojo, porque esto yo también lo criticaba y lo mencionaba en cuando hicimos la cobertura del festival de Guadalajara, porque yo había visto comentarios muy positivos sobre una de las cintas. Este la de este. Ay, ya se me olvidó el nombre, pero bueno, este una de las cintas. Luego la voy a enlazar por acá en la cual había visto comentarios muy positivos y yo fue de cómo les cayó el chayote porque la película es mala y háganle como quieran. Pero pues mejor que estas figuras que pueden resonar. Si les prometo un screener, si les prometo boletos gratis, si les prometo que se tomen la foto con la tortuga ninja, si les prometo las playeritas y los accesos para que sigan haciendo su labor. Mira, siempre van a estar hablando positivamente y no voy a tener que estar aguantando las barbaridades que ellos podrían estar comentando, a diferencia de estos malditos viejitos amargados. Entonces son más fáciles de controlar. Así de simple. Entonces, pues la figura del crítico, aquel irreverente que podría estar cuestionando lo que estás mostrando en pantalla, pues es simple y sencillamente será irreverente, pero también es irrelevante. Pero bueno, ojo porque también tenemos aquí unos detalles porque gracias al Internet, que ha sido una herramienta increíblemente poderosa para lograr la democratización del alcance de nuestras publicaciones, pues eso implica que tenemos más personas hablando. Como mencionaba hace rato, publicando contenido en YouTube vas a encontrar grandes cantidades de obras hablando de la película que te gustó. No tienes que salir de esos nichos y los algoritmos van a ayudar para que te vayan presentando visiones similares para que tú solo consumas eso sin una capacidad crítica porque crees que todos están a favor de lo que tú mismo estás pensando como consumidor, lo cual en realidad no es cierto. Y nuevamente te sesga ya que no estás teniendo una visión más completa sobre lo que está ocurriendo. Y ojo porque también estamos viendo algo de que es muy fácil acceder a grandes cantidades de contenido durante la etapa de la pandemia. Pues bueno, podrías tener películas en tu casa. Bueno, actualmente también gracias al streaming y se ha reducido el esfuerzo en ambos lados y esto se ha reflejado en tener una menor dedicación tanto como consumidores como para analistas para lograr establecer una perspectiva. ¿Algo no te gustó? Simple y sencillamente cambias y pasas a la siguiente película sin tratar de entender por qué no te gustó. A veces ni siquiera vas a buscar ver la obra completa. Ya también ya no se necesita de un medio que te ofrezca un espacio para que publiques tus opiniones. Y pues ya no necesitas ir a una sala de cine para poder ver una película. Ya que incluso o te pueden mandar los screeners especializados, aunque eso solo pasa a figuras más establecidas, las cuales cada vez se les respeta menos. Pero nuevamente esta falta de esfuerzo se está reflejando tristemente en ambos lados. Y también revisamos que el pago por los textos de crítica especializada o de análisis cinematográfico pues cada vez han estado cayendo menos. Digo, han caído a que los pagos sean menores. Y pues también no se necesita ser un experto para tener un espacio ni tener gran conocimiento cultural. Yo me acuerdo que, por ejemplo, para ser locutor de radio, te pedían una gran cantidad de conocimiento que se tenía que corroborar por tu examen de locución en el cual tenías que demostrar que tenías un baque cultural súper impresionante. Y actualmente cualquier persona y su perro pueden grabar un video o un podcast que va a poder resonar más con las audiencias en general. Pero vamos también aquí al lado del consumidor y es que ahí también nos vamos a encontrar con un problema, ya que todos solemos enfocarnos, como mencionaba precisamente, en esas visiones que coinciden con lo que nosotros queremos tener. Y es muy raro que se den discusiones e intercambios de ideas que busquen llegar a una mejor compresión. Por eso de repente a mí me encanta discutir en el Discord porque ahí es más fácil que en Twitter y tener discusiones más largas. Y yo sé que yo mi naturaleza es ser contreras, pero no necesariamente porque piense que estoy en contra de la visión que está ofreciendo otra persona, sino porque me gusta tratar de pensar desde otra perspectiva para lograr tener precisamente esa mayor comprensión y entender desde mayores perspectivas. No que te diga que no simple y sencillamente porque no estoy de acuerdo, sino porque gracias a esas discusiones se logra tener esa mayor y esa mejor comprensión. Y también es curioso porque aquí es donde podemos llegar a los fenómenos culturales sociales. Y por ejemplo, hace tiempo cuando publiqué mi glorioso y fabuloso video sobre el barro Benheimer, el cual efectivamente lo hice y lo publiqué de volada, no tanto porque quisiera compartir mis opiniones, sino porque quería tener clics rápidos y ese era el tema de moda. Sí, así descaradamente como se lo estoy diciendo, aunque ojo porque mis opiniones no están únicamente dichas ni expresadas así al vapor. Y también aquí hay algo que no me voy a poner al nivel de Fer, desde luego yo estoy mucho muy abajo en esa cadena evolutiva, pero también ojo porque el momento de redactar el texto que iba a compartir y sobre lo que iba a ser la base del guión de lo que iba a estar hablando, hay algunas cuestiones que me estuve guardando. Precisamente por el momento en el cual sale, muy pegado al lanzamiento de la película, ya que sí, pues yo las vi de volada en el sábado y para el domingo este video estaba ya publicado. Pero también tuve que mesurar algunos comentarios, porque imagínate que en mi caso un hombre blanco privilegiado te va a hablar acerca sobre una crítica del patriarcado que hace el personaje de Gloria. Pues no, ¿cómo me atrevía yo? O sea, iba a estar siendo atacado porque no iba a poder comprender la importancia que tiene esta película para el feminismo a través de una figura que estaba teniendo grandes, este, una presentación de perspectivas distintas, ¿no? Y es que a final de cuentas esos comentarios no hubieran caído bien para el público objetivo, pero ojo porque ese público objetivo precisamente no sería objetivo como público al tomar cualquier tipo de cuestionamiento o crítica sobre una opinión que sería impopular, sobre algo, un producto que ha demostrado ser tremendamente popular, ¿no? Entonces, y también otro detalle, en ese momento mi voz no tiene por qué ser escuchada, no te voy a aportar tal vez algo que a ti te interese escuchar en ese momento y es curioso porque en ese momento deben de surgir otras voces que pueden encontrar un factor con el que se identifican, con lo que les gustó, que compartan esa pasión, que compartan eso que les he estado dejando y ese es un momento, no es el momento de otras personas, estos viejitos amargados, estos representantes del heteropatriarcado opresor, no, 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 esos déjalos de lado, después puedes escucharlos o leerlos si te interesan, pero también es curioso porque gracias a que de repente llega mucho entusiasmo, tenemos otra película y como lo mencionó en el Discord, que efectivamente llega a poder presentar distintas malinterpretaciones sobre los mensajes que se estaban dando y solo tomas precisamente el mensaje que crees que va dirigido para ti y se te olvida todo lo que está alrededor y llegamos a tener malentendidos como lo que pasó en Fight Club, en el cual muchos querían adorar una figura y resulta que la película estaba criticando esa figura, la de Tyler Durden, cuando muchos la estaban endiosando, y a final de cuentas pues este era un mensaje en la película de Barbie, en el cual va a llegar precisamente en una película hecha por mujeres, para mujeres, donde el personaje principal es femenino, aunque para los Óscares es más fácil que nominen a Ryan Gosling o ironías de la vida a que nominen a Margot Robbie, pero pues precisamente muchas personas se iban a identificar precisamente con el mensaje de Gloria, con el famoso speech que muchos pueden interpretarlo como una versión pamfletaria, que en ejecución a mí no me parece tan brillante y eso se lo mencioné, pero que tiene algunos sectores muy válidos que necesitaban presentarse y tener una voz y tener una presencia, imagínate que si yo en ese momento empiezo a criticar y a cuestionar y decirte que hay una mala estructura y que eso precisamente que tú estás catalogando como personaje femenino en contra del patriarcado y te digo güey, estás criticando que padecemos los hombres en la mayoría de las veces y otras cosas de las que te estás criticando en ese mensaje son limitaciones que las mismas mujeres te están poniendo a ti como mujer, desde luego que me iban a castrar y a crucificar en una plaza pública, sobre todo si lo menciono en ese momento, pero nuevamente también ahí tenemos que tener un entendimiento sobre el tipo de público y los momentos en los cuales están lanzando estas obras. Y es curioso porque también el público busca reafirmar sus opiniones, como lo mencionaba, y tiende a ignorar los comentarios pedantes, todas esas visiones que no están a favor de lo que tú piensas. Y por ejemplo, una figura de un influencer, a menos que seas un personaje amargado, el cual no le gusta nada, ahí tenemos al carnal Christoph, saludos carnal, el cual de volado publicó su video donde dice que es una mafofada, es una porquería, etcétera, etcétera, y busca sentirse intelectualmente superior porque no le gusta una película popular, pero ese es el personaje que él se ha construido. Y son opiniones que, bueno, yo puedo cuestionar más en forma y en fondo, lo hicimos en un momento donde criticaba uno de esos videos y ponía cuestiones que contradecían y demostraban precisamente que mucha de la información que él daba estaba muy mal, pero es un sector al cual se está enfocando él. Y las personas a las cuales le está hablando es su público cautivo que no van a querer escuchar otro tipo de opiniones y él los está alimentando precisamente a sus troles, a esas visiones que están buscando coincidir y que lo ven como a su amado líder. Y muy respetable, muy chido por ellos, pero efectivamente ahí se ven también los riesgos de estar atentando contra las opiniones de sectores que buscan glorificar o que tienen una visión muy enfocada en elevar una perspectiva. Entonces ni te atrevas a cuestionarlos. Y por eso los influencers tienden a ser más complacientes en estos sectores. Desde hace mucho tiempo, incluso en este medio, en Churros y Palomitas, hemos estado hablando sobre los distintos sectores que hay alrededor del medio cinematográfico y cómo hay una desconexión que en teoría no es tan aparente para los sectores que lo estamos cubriendo. Desde luego ya hemos hablado de las desconexiones entre quienes creen que todo es arte y quienes creen que todo es negocio. Güey, son partes complementarias. Se necesitan las dos. O sea, no tratemos de cerrarnos a eso. Pero también tenemos algunos aspectos en los cuales tenemos distintos sectores. Y no es lo mismo alguien que te hace un análisis de taquilla como nuestro amigo Edgar Apanco, el cual nos acompañaba cuando hacíamos el movie draft, a alguien que te hace crítica como nuestro amigo Ernesto Díez Martínez, a alguien que te hace comentarios y busca expandirlos en muchas redes como Alejandro Alemán, a alguien que te hace unas visiones o revisiones solo para alimentar a un cierto tipo de público, como puede pasar con nuestros amigos como Gaby Cam, como el mismo Christoph, porque son sectores y no podemos meterlos a todos en la misma botella. No podemos meterlos a todos, aunque sería interesante, en una jaula, como en una lucha precisamente donde estemos todos encerrados ahí discutiendo. Pero imagínate qué es lo que ocurriría si, por ejemplo, tenemos a todas estas figuras encerradas. Pues vamos a tener muchos puntos en contra. Va a haber voces que se van a estar opacando porque efectivamente tal vez no están tan familiarizadas o su medio es el texto escrito y no tanto la discusión o si les gusta la discusión empiezan a gritar de más y no se llega a una discusión que efectivamente logra tener una mejor comprensión. Recuerdo, tengo un conocido que hace tiempo me había ofrecido, él ha ayudado a producir algunos sectores para Warner con una figura que está muy establecida precisamente dentro de hacer cobertura, alfombras rojas. De hecho, estuvo ahí haciendo coberturas de alfombras rojas y presentaciones, ella como conductora, para eventos de Prime del mismo Warner. Y me decía, oye, ¿por qué no hacen una colaboración? Y yo así de, güey, o sea, sí, qué chido. Me daría un chingo de exposición a mí. A mí solo me ven menos de 50 personas. Pueden ver mis videos, los cuales no llegan prácticamente a nadie. Y se agradece muchísimo el apoyo de aquellos que me echan la mano en Patreon, en www.patreon.com diagonal, churros y palomitas. Y eso, en teoría, me ayudaría a potencializar y llegar a distintos públicos. El tipo de público al cual ella llega, esta chica, es radicalmente distinto al tipo de público al que yo llego. Sería como si a mí me empezaran a poner en los previos de Cinépolis para tratar de darle recomendaciones de películas cuando a mí no me interesa darte recomendaciones de películas. A mí me interesa tratar de llegar y entender por qué una película llegó a tener, a presentarse de una cierta manera, cuáles fueron las circunstancias, entender parte de lo detrás de cámara, cómo puede funcionar como un exitoso caso de negocios, cómo puede ayudarte precisamente para que tengamos una expansión en el manejo de la exhibición o de la distribución dentro del manejo de la industria. Y no únicamente decirte, ay, claro, pues te tenemos la noticia. Mira, aquí, básicamente, del Don Churro, de Churros y Palomitas, te viene a platicar que tenemos este gran estreno que viene a continuación, amiguito. Sí, desde luego. Y hasta me cambió el tono de voz. Güey, no. O sea, simple y sencillamente suba a otro sector que a mí no me interesa estar cubriendo, aunque desde luego se agradece la consideración. Y, pues bueno, ojalá y tengamos un proyecto en conjunto en el cual sea compatible para todos nosotros después. Regresando a lo de la crítica, las críticas incómodas y los análisis de fondo no son relevantes en un mundo en donde el consumidor busca una calificación rápida, como hablábamos hace rato del caso de Rotten Tomeros, ¿no? ¿Qué es la otra cosa que busca el consumidor? Una opinión resumida en un tuit para poderlo compartir, aunque la gente no lea ni siquiera si había un hilo o había más contexto para esa opinión, o simple y sencillamente un video de TikTok que voy a compartir porque, claro, pensó exactamente lo que yo decía y tenemos ahí una gran popularidad. Y ojo, porque estas son herramientas muy valiosas precisamente para los críticos y los que creamos contenido de la vieja guardia para mejorar la manera en la cual comunicamos. Y es algo que de repente me da mucha frustración cuando veo a críticos muy establecidos. O sea, veo que no tienen una conexión con lo que ocurre con nuevas audiencias y no necesariamente porque deban de ser más complacientes con estas nuevas audiencias, sino que simple y sencillamente se ponen a negar que estas herramientas te ayudan, por ejemplo, Twitter y escribir hilos te ayuda a ser un mejor escritor porque te ayuda a tener ideas más concretas en párrafos más breves y te ayuda precisamente a que vas a poder seguir teniendo textos largos, pero te ayuda precisamente a que tengas puntos concretos que puedas expresar y que se puedan compartir fácilmente. Eso no está peleado con tener un análisis más largo y un desglose a mayor profundidad. Lo mismo pasa con TikTok, lo mismo pasa con otros medios, porque a final de cuentas si tú puedes concretar y resumir las ideas para que éstas sean entendibles, te va a ayudar y eso va a ayudar a que el público logre entenderlo de mejor manera. Y si no, pues de repente tenemos a quienes buscan demostrar en los primeros párrafos, hasta son fórmulas, por eso yo ya no leo nada de crítica, al menos de críticos en México, me dan una flojera impresionante prácticamente todos. ¿Por qué? Porque repiten su misma fórmula de escribir textos que han tenido durante más de 10 años la mayoría y simple y sencillamente son palabras rimomantes por acá, por acá, qué padre, sí, chingón, estudiaste literatura, se ve, aquí me lo estás demostrando, no me estás diciendo nada de la película y menos me estás ayudando a tener una mejor comprensión sobre esta obra. Entonces, como que, ¿para qué te pongo la atención? Por eso te están ganando también precisamente esos famosos influencers y tú solo estás reforzando la visión generalizada de que vamos a tener precisamente por ahí al viejito y al crítico amargado, el cual es como el personaje de Ratatouille, el cual no tiene ni siquiera sentimientos y pues a final de cuentas tú solo te estás hundiendo en este sector. Y ojo, porque también uno no debe de ser complaciente para incrementar el alcance de un mensaje. Pero ciertamente, pues bueno, esto te puede ayudar. Esto es especialmente en tiempos en donde desde los negocios como las distribuidoras buscan a personas con alcances que no digan cosas comprometedoras y esto te sirve a ti. Por ejemplo, si yo quiero cubrir el Festival de Canes, ya no me acuerdo, pero tenía que tener creo que más de 10 mil seguidores en Twitter o era algo así lo que estaban pidiendo y aparte yo tengo que pagar todos mis gastos y todos mis viajes y pues, híjole mano, pues estas son las nuevas versiones de las métricas que antes se tenían cuando te pedían publicar en un medio que llegara a las 10 mil a las 10 mil ejemplares publicados, ¿no? Para finalizar y recuerden que las notas las encuentran en la descripción del episodio. Hay otro gran texto que se publicó, lo compartí en la mañana y previamente lo habían compartido nuestros amigos como Elisa Macausland y el buen Diego allá en España. Saludos a ellos si nos siguen viendo por allá. Y este gran texto por parte del Confidencial nos habla básicamente sobre lo que hemos estado cuestionando aquí. Tenemos críticas blanditas, no puedes hablar mal acerca de distintos temas, tenemos estas visiones encontradas y aquí rescatan una parte al final que se me hace súper interesante. Sí, efectivamente viene hasta la conclusión y ahí nos vamos a ir a esa parte y es curioso porque citan a Paul Schroeder que habla de la gran época de la crítica del cine, estamos hablando de los 70's principalmente y esta crítica floreció debido a que había un público que quería mejores películas. Actualmente la norma es la mediocridad por todos lados gracias a las facilidades de producto y de acceso que mencionábamos hace rato y lo que era la nueva época dorada de la televisión ahorita gracias al streaming y también del cine ¿por qué no? pues me recuerda mucho a algo que yo he estado criticando también por ejemplo del cine mexicano en el cual todos hablan de las grandes producciones pero rara vez te pueden citar algo que no haya sido publicado en las constantes repeticiones de Canal 2 de las Estrellas o películas de Pedro Infante rara vez te van a poder decir de otra obra que no sea por ejemplo El esqueleto de la señora Morales y de dos monjes ni hablemos porque seguramente ni la han visto y la gran mayoría de películas de la época de oro de México eran mediocres y eran melodramas que no han trascendido pero se queda uno con esa imagen lo mismo está pasando ahorita con la época dorada de la televisión la época dorada del cine en el cual tenemos una gran cantidad de contenido pero todo se está perdiendo y eso no solo en el aspecto del consumo sino también en el aspecto de la crítica esperemos que como público nos volvamos más críticos y que como críticos nos volvamos más público no porque deba de haber algún balance o un punto de encuentro entre estas dos visiones sino porque las posturas no deben de ser tan rígidas como muchos quisieran creer el público tiene derecho a deslumbrarse y disfrutar todo lo que ve en la pantalla y el crítico debe de ayudar a tener una mejor comprensión sobre la obra no solo debe de quejarse sobre lo que no le gustó logrando solo perder relevancia en un medio en donde de por sí ya no la tiene Dios santo estuve hablando casi por media hora eso es todo por hoy estamos preparando un siguiente episodio de Netflix and Chill ahorita como están viendo al mes debido a cuestiones de tiempo estoy publicando dos veces únicamente dos tipos de contenido el contenido esa palabra que de repente a muchos no les gusta gracias a todos los que nos están apoyando con sus suscripciones en Twitch recuerda que si tú tienes Amazon Prime puedes crear una cuenta en Twitch y puedes suscribirte a nuestro canal en twitch.tv diagonal churros y palomitas a ti no te cuesta nada cada mes vas suscribiéndote y de ahí me estás echando la mano para poder continuar con este programa y desde luego gracias a todos los que nos apoyan en Patreon www.patreon.com diagonal churros y palomitas y van a ver sus nombres a continuación gracias y nos vemos en la siguiente entrega y nos vemos en la próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.